¡Sí! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Disculpe! ¿Es eso un teléfono? No en mi clase. Ni siquiera está prestando atención. ¡Oye! Lo sé, nada de teléfonos. Yo también estaba ganando el juego. Esto no es tan divertido. ¿Cómo se supone que deba estudiar ahora? ¡Espera! ¡Sí! ¡Corta, corta! ¡Sí! ¿De dónde ha salido esto? ¡Casi! ¡Tatán! ¡Intenta atraparme ahora, profe! ¡No puede ser! ¡En serio! ¡Es solo un puppet! ¿Están permitidos? ¡Veamos eso! ¡Siempre he querido probar uno de esos! ¡Tan gratificante! ¡Tienes razón, jovencita! ¡Sí que ganaré! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mira lo que tengo! ¡No puede ser! ¿Cuándo lo compraste? ¡Esta mañana! ¡Es púrpura y todo! ¡Guau! ¡Qué celos! ¡Quisiera tener un celular bonito! ¡Esperen! ¡No necesito un celular nuevo! ¡Tengo una funda bonita! ¡De hecho, son fundas! ¡Tengo más de una! ¡De acuerdo! ¡Supongo que eso es algo! Bueno, creo que tengo más. ¡Adoro este nuevo color! Bueno, ¡mira mis fundas de colores! ¡Son lindas! ¡Pero no más lindas que mi celular púrpura! ¿Qué? Bueno, no me dejas más opción. ¿De qué estás hablando? ¡Que así sea! ¡Todas mis fundas! ¡Guau! ¡Tienes muchísimas! ¡Listo! ¿Lo ves? ¡Las fundas también son bonitas! ¡Guau! ¡Estoy impresionada! Bueno, ahora estoy un poco triste con mi teléfono nuevo. ¡Oh! ¡Tengo una idea genial! Tomaré este popote y lo cerraré con una alisadora. ¡Perfecto! Ahora, la próxima parte. Usaré esta jeringa para llenarlo con líquido de colores. ¡Genial! Justo así, con un poco de espacio extra. También cerraré esta punta. Ahora necesito esta funda transparente. La cubriré con pegamento caliente. ¡Listo! ¡Peguemos el popote! Hice varios de diferentes colores para pegarlos en la funda. ¡Se ve genial! ¡Mira mi nueva funda! ¡Tiene burbujas que se mueven! ¡Guau! ¡Nunca había visto algo así! ¡Mi funda colorida y yo te veremos luego! ¡Oh, cielos! ¡Ahora estoy celosa otra vez! ¡Fue el episodio más gracioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Me pregunto a dónde irán! ¡Oh, cielos! ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Mira! ¡Una fiesta pop-eat! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Tu Pop It es tan bonito! ¡Yo también tengo el mío! ¡Vamos! Hay un guardia. Y no permiten comida ni bebida. Pero nuestros dulces. ¿Qué vamos a hacer? Realmente quería ir a esa fiesta. Oye, creo que podemos ir y llevar nuestros dulces. Mira, podemos tomar tu funda de celular Pop It. Colocaré la foto de una cámara aquí. Y luego podemos llenarla con Skittles. Un dulce en cada agujero del Pop It. Debo aprovechar el escondite al máximo. Y ahora el chocolate. Lo derretí, así que será fácil ponerlo. Simplemente lo serviré sobre los Skittles. ¡Genial! ¡Se ve perfecto! Ya se enfrió. ¡Todo listo! ¡Puera es un teléfono normal! ¡Genial! ¡Eres tan ingeniosa! Muy bien, ¡vamos! Puedes pasar. ¿No oíste el letrero? No se permite comida ni bebida. ¡Vamos a largo de aquí! ¡Tengo mi Pop It! ¡Pasa! Nunca había visto una funda de celular Pop It. ¡Me gusta! ¡Que te diviertas! Parece que no hay nadie cerca. ¡Hora de mi Pop It gigante! ¡Guau! ¡Hay tantos Pop It aquí! ¡Ven! ¡Ayúdanos con este grande! ¡Es la mejor fiesta jamás! ¡Ganaremos el concurso! ¡Vamos, vamos! ¡Vas a romper el récord! ¡Oye! ¿Quieres intercambiarlos? Oh, está bien. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hora de unos bocadillos! ¡Tarán! ¡Listo para comer! La funda Pop It se sale fácilmente. Es como una barra de chocolate casera. ¡Delicioso! ¡Come un poco! ¡Oigan todos! ¡Colemos unos dulces! ¡Comen con nosotros! ¡Oh, la clase empieza! ¿Dónde está mi silla? ¡Aquí, señora! Sí, bueno, gracias supongo. ¡Hora de calificar! ¿Y mi bolígrafo? ¡Aquí! ¡Ya puedo empezar a escribir! ¡Oh, bien! ¡Gracias! Mmm, esta toalla no sirve en absoluto. Aquí tiene agua para que sea más fácil limpiar. Y no olviden hacer sus deberes. ¡Su teléfono! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Está a salvo! ¡Oh, muchas gracias! ¡Lo tomaré! Pero, señora, su teléfono es resbaladizo. Podría pasar de nuevo. Lo arreglo por usted. Le enseñaré. Dibujaré una funda con mi bolígrafo 3D. Rellenaré todo. De inicio a fin. No olvidemos los lados. Los bordes también son resbaladizos. ¡Y listo! Todo cubierto. Una funda nueva que no es resbaladiza. ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Oh, con permiso! Tengo una llamada. Estos memes son graciosísimos. Yo apoyo cualquier cosa con perros parlantes. Sabía que eso pasaría. ¿Esto manchará? No puedo cambiarme. Llegaré tarde al trabajo. ¿Dejó Adam su teléfono solo? Veamos. Es hora de una sesión de fotos. ¡Hola, preciosa! Esta aparentemente inofensiva historia va a tener un gran impacto. Eso basta por ahora. Sí. Esto es absolutamente perfecto. Ahora para la etapa 2. Un nuevo fondo de pantalla para Adam. ¡Ahí está! Ahora solo tengo que poner mi video allí. ¡Bingo! Tiene que ser la pantalla de bloqueo. Así lo verá de inmediato. ¡Esto será épico! ¡Hora del espectáculo! ¡Hora del espectáculo! ¿Qué? ¿Por qué está Ellie en mi teléfono? ¡Qué raro! ¿Qué diablos fue eso? La mejor broma de la historia. Eso es lo que fue. No puedo creer que tenga que cambiarme de nuevo. ¡Suscríbete al canal!